Una familia en Idaho descubrió a un enorme intruso en el sótano de la casa. Lo van a ver ahora, se trata de un alce que se estrelló contra una de las ventanas y terminó atrapado en el sótano sin saber cómo salir. Los oficiales de Vida Silvestre le aplicaron un sedante, lo agarraron y lo cargaron escaleras arriba y lo sacaron a la calle, donde despertó minutos después, un poco confundido, pero en libertad. Yo nunca le he llevado dos corres a una mujer.